Joder, aquí huele a mierda. Si dejara un momento bonito de mi vida, sería mi juventud. Tocaba los cojones a mi tutora solo por diversión o porque deseaba siempre quedarme por encima de ella. Si me decía, Adolfo no juegues con fuego, yo le quemaba sus kilométricas y mohosas bragas. Una vez me golpeó con su cinturón y me dijo, Adolfo recoge tu habitación. Cabreado me bajé los pantalones y planté la mayor mierda nunca vista en medio del dormitorio. Pero eso sí, ese excremento solo valorado por un buen alpinista olía a cremita de un buen restaurante italiano comparado con esto. Salgo a comprar pan y huelo como apesta en estas putas calles. Al fin tenemos el dinero y pagamos a Marco, uno de esos frikis con buen coco que te dicen que te consiguen una nueva vida en otro país. Si consigues dinero y muchos hachís, claro. Casi muero de estreñimiento como Aguirre cuando tuve que darle toda esa pasta a ese pelo limón de Marcos. Pero necesito irme del país ya. Maletas hechas y el culo inquieto de mi novia deseando partir. ¿Qué me impide irme? No quiero engañarme. Al final esas primitivas ganas de quedarme por encima salen. Aún podía conseguir más dinero. Lo malo que cuando uno se caga, por mucho que friegue sigue oliendo a mierda. Precisamente creo que ese es el olor el que hace que esté hablando solo como un subnormal. Huele a mierda. Cállate de una puta vez, Adolfo. Cállate. Que me caigan, dime qué cojones hago, por favor. Jala puta. Llega ya está. Aguantas. Te sacaré de esto. Llama a Marcos. Os habéis equivocado. ¡Zorras! No, 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 no. A ver que no es eso. Porque, hermano. Ahora me vendrás con una tucada. Y por nuestra pasta. Coño, que es que hay un tú normal ahí atrás. Brincados. 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien, chicos. Voy a ser directa. Quiero participar en vuestro pequeño negocio. Lo siento, pero es que en estos momentos no necesito... ¡Tú apenas igual! Quiero que trabajes para mí. Solo para mí. Y toda la mierda que traigas me la venderás exclusivamente. ¡No te oigo! ¡Suscríbete! ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡No te oigo un roncola. Refirma la infusión. Vale. Una infusión, por favor. Vale. ¡No te oigo un roncola! 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 ¡Suscríbete! ¡No te oigo un roncola! ¿Quién anda ahí? ¡Julia! La zorra de Quintero nos la ha jugado. Se ha cargado a Borja. ¿Y qué haremos ahora? Tenemos que irnos lejos y a... Ya no es seguro estar aquí. ¿Tenemos suficiente? No. Lo justo para pagar a Marcos es irnos a Portugal. Podríamos empezar de celo. Sin Trapis. ¿Sin miedo? Eh. Solo si Marcos asiste. ¿Y si no? Si nos quedamos aquí, esa zorra rubia nos encontraría. Allí, donde fuéramos. Nos habéis equivocado. ¡Zorras! ¿Dónde está la señora Quintero? ¿Por qué? Adolfo. ¡Iros ahora que podéis! Adolfo, vámonos por favor. No podemos hacer eso. Tenemos que esperar que venga Marcos. Quiero ver cómo te sangras. No hay que te ríes, ¿eh? No va a venir. ¡No va a venir! ¡Habla! ¡No se me voy a caer a la pena siempre! ¡Eres un monstruo! ¡Gafetería Fernández! Hemos quedado en unas horas en la cafetería. ¡Eres un monstruo! ¡No duele cabrón! ¡Niño! ¡Niño! No merece la pena ¿Cómo que no merece la pena si intentó matarte? Adolfo, joder, tú no eres así ¡Calla! Adolfo, hazlo por mí ¡Por tu hijo, joder! Can kiss your lips the way I will The way I will Hey there, lonely girl Lonely girl For mi campeón Let me put your friend heart like me Hey there, lonely girl Lonely girl Don't you know this lonely boy 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 In the sky, you know how I feel Breeze drifting on by You know how I feel It's a new dawn It's a new dawn It's a new day It's a new day It's a new dawn It's a new day It's a new life for me ¡Eres basura muerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!